Hola mis amigos de Micro Abierto, si señores, Micro Abierto de nuevo, vuelve, por supuesto, aquí en Radiescom Online, una emisora con un estilo diferente, música para tus oídos. Hoy en Micro Abierto tenemos a un espectacular artista, si señores, un espectacular artista que se está dando a conocer, se trata nada más ni nada menos que de Hamilton Ramos Gutiérrez, conocido artísticamente como Chani La Voz. Nació en Miranda Cauca el 30 de diciembre de 1995 y ha sido fanático de la música trap y reggaetón desde sus comienzos, es un fiel seguidor de la música de Howell y Randy, donde se ha inspirado para sacar varios de los estilos que hoy interpreta y estaremos escuchando aquí en Radiescom Online. Su pasión por la música empezó desde su niñez y proviene de una dinastía artística paternal, lo que ha impulsado a formarse como artista, siempre contando con el apoyo de sus padres, familiares y amigos. ¡Bienvenidos! Bueno Hamilton, para nosotros es un placer que estés aquí en esta entrevista en Radiescom Online. Muy bien, gracias a Dios, muy contento y agradecido por la oportunidad que me están dando en esta emisora tan bonita. Bueno, para nosotros es un placer tenerte contigo aquí en nuestra emisora. Nos gustaría saber un poquito más acerca de ti fuera pues ya obviamente de la introducción que ya habíamos realizado. Así que pues empecemos por tu nombre artístico, Hamilton. Cuéntanos de dónde viene ese nombre artístico y de dónde eres. Mi nombre artístico nace desde pequeñito, me lo colocó mi abuelo, que también es músico. O sea, la vena artística es de mis ancestros, mi papá, mis abuelos, todos ellos, mis tíos. O sea, es como una dinastía y pues gracias a Dios yo salí con el talento, con el don. Y ahí estamos, desde pequeñito dándole a la música. Perfecto, perfecto. Bueno, el talento por lo general siempre viene de la sangre, de las raíces, de allá pues mejor dicho espectacular. Cuéntanos a los oyentes de dónde son, de qué parte, de qué parte eres de Colombia. Soy del municipio de Miranda Cauca, del barrio Libertadores, nacido y criado. Miranda Cauca, cerca a Santiago de Cali. Y pues nos encanta tenerte en el día de hoy. Cuéntanos por qué te interesaron estos géneros musicales. Por qué te decidiste por irte por la parte del género urbano. Claro, desde pequeño, escuchando el género, viendo compañeros en la música, familiares. Entonces uno se motiva y también quiere ser así, como ellos o mejor que ellos. Inspirado por cantantes del género que están en otro nivel, de la vieja escuela, de la nueva. Entonces uno mantiene como motivado. Que hay momentos difíciles donde uno como que no quiere seguir más, pero hay que darle. Ahí es donde eran los momentos buenos. Bueno, vamos con una mezcla de diferentes estilos musicales, tales como reggaetón, dancehall, trap. Y habla de las diferentes situaciones que se ven a diario con la discriminación y la desigualdad en las relaciones amorosas. Por pertenecer a diferentes estratos. Con ustedes, comentarios. De Chami la voz. Se que te cuesta enamorarte de alguien más Porque yo soy el único que a ti te hace temblar No lo pienses más Tírate pa' acá No lo pongas en duda Que bien la vas a pasar No lo pienses más Tírate pa' acá No lo pongas en duda Que bien la vas a pasar Enamórate de mí Así como lo estoy de ti A mi manera O tu manera No más falsedad Ahora quiero una sincera No te dejes llevarte en los comentarios Que cómo vas a andar con alguien de barrio Pero me gustaría ver su cara Cuando esté sonando a diario Pasturando, viajando Hoy ando a que quizá mañana en un Lambo Y a los panitas del barrio ayudando Y a los panitas del barrio ayudando Ah, mami no lo estés dudando Que pa'l futuro ando conquila trabajando No lo pienses más No lo pienses más Tírate pa' acá No lo pongas en duda Que bien la vas a pasar No lo pienses más Tírate pa' acá Tírate pa' acá No lo pongas en duda Que bien la vas a pasar Pívete la mía No escuches los comentarios Que al final la pasas bien conmigo La gente siempre habla Pero diga a los que piensen Que tú y yo solo somos amigos La intimidad Nadie más Te hace sentir lo que sientes conmigo Te voy a desnudar Vas a volar No olvidarás lo que hiciste conmigo Sé que te cuesta enamorarte De alguien más Porque yo soy el único Que a ti te hace temblar No lo pienses más Tírate pa' acá No lo pongas en duda Que bien la vas a pasar No lo pienses más Tírate pa' acá No lo pongas en duda Que bien la vas a pasar Quilate de producer 30 de diciembre 2000 siempre Chami, Chami la voz Urban Music La compañía De los ganadores De la WT Y buena, cuéntanos ¿Has tenido presentaciones en escenarios? Sí, claro Nos han brindado la oportunidad De estar en escenarios Como lo es Popayán Corinto Florida Y aquí en el municipio Miranda Y ahí estamos Dándole y esperando Cada oportunidad Y aprovecharla al máximo Excelente O sea que ya te has Codiado pues En tarimas Y todo esto Bueno Hamilton Pero Dinos ¿Qué sientes cuando subes A un escenario? Una emoción ¿Cuál es el tema ¿Cuál es el tema que más te gusta? Un poco acerca de la canción Que tanto te gusta? Sé que te cuesta enamorarte de alguien más Porque yo soy el único Que a ti te hace temblar Oye baby No lo pienses más ¿Cuál es el tema que más te hace temblar ¿Cuál es el tema que más te hace temblar? Y que es tercero Y muy chévere Nos atendieron muy bien La gente apoyando Y ahí vamos Dándole cada día Aprendiendo Claro De eso se trata A el aprendizaje Más que todo Y ayuda mucho Mejor hecho A lo que es tu carrera musical Bueno ¿Cómo manejan los medios de comunicación? Hamilton ¿Y dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en todas mis redes sociales Como Chami La Voz Chami La Voz En todas mis redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube En todas mis redes Chami La Voz Bueno Ahí tienen sus redes sociales Y por supuesto Vamos a seguir con otra canción espectacular Aquí vamos con Bad Boy Es una canción de género Reggaeton pop Que describe las vivencias Clandestinas De alguien que no puede Conformarse Con una sola persona Yo sé Que ya no soy el mismo Que te cansaste De mi orgullo Y mi egoísmo Tal vez Deje de ser el niño Se me olvidó el amor Ya lo tiré una vez Sé que te imaginas una vida conmigo Y yo vivo imaginándome con otras más Estoy siendo sincero con lo que te digo Pero el tiempo va corriendo y ya no hay marcha atrás Sé que te imaginas una vida conmigo Y yo vivo imaginándome con otras más Estoy siendo sincero con lo que te digo Pero el tiempo va corriendo y ya no hay marcha atrás Bueno Hamilton, ¿por qué no le cuentas a los ochentes de cómo fue que entraste en ese mundo de la música, en esa pasión por la música? Desde muy pequeñito, desde muy pequeñito, como a los 12, 12, 13 grabé mi primera canción con un compañerito que se llama Fusili y ahí comenzamos, después fuimos donde Kobe, cuando vivía en Florida y ahora estamos con Quilate Ramos, pero desde muy pequeñito empecé, desde grado cero ya me subí a una tarima a hacer mímica Y todo bien chévere, pero viene desde pequeño Espectacular ese talento que tienes desde la infancia, ¿tu familia te apoya con todo este proyecto musical? O sea, ¿tú has sentido el proceso, el apoyo de todos ellos? Sí, claro, siempre están ahí, siempre la familia, la primera que está con uno, siempre, siempre apoyo 100% total Cuéntanos algo acerca del primer tema que creaste o que fue lo que te inspiró para empezar a realizarlo Pues yo compongo desde muy pequeño, yo compongo desde los 11 años, pero la primera canción como tal la hice en una pista de otro artista y se llama Ella se fue Pero esa canción no está en la plataforma porque se nos perdió, hace mucho, mucho, mucho tiempo la grabamos y se nos perdió, pero esa fue la primera canción Y oficial como tal con video, comentarios, mucho más atrás, colectivo, mi barrio, somos el pueblo, pero comentarios oficial como solista con video y todo Ah, qué lástima hombre, porque aquí en Radio Esco, mejor dicho, la podríamos escuchar, comentarios espectaculares esa canción, por supuesto Y claro, sonando aquí en Radio Esco, ¿no? Hamilton, cuéntanos, por ahí nos dimos cuenta de que realizaste una colaboración con la Escuela Musical de M Miranda Cauca, ¿por qué no nos cuentas acerca de eso? Fue una experiencia muy bonita, el maestro Charria nos invitó, todo comenzó con una reunión y ahí fue que nos habló de lo que quería hacer con nosotros Ya nosotros veníamos de Mi Barrio 2, que le gustó mucho a la gente Nos dijo que quería hacer este lindo proyecto con nosotros, con la banda filarmónica y nosotros cantando al estilo de nosotros Muy chévere, muy bonito proyecto Tú mencionas algo de Mi Barrio 2, ¿qué es esa colaboración que realizaste ahí en ese momento? Sí, claro, ahí fue donde comenzó la verdadera película, como decimos nosotros Yo en el momento no estaba muy bien metido en la música, unas cositas que pasaron Pero después de que hicimos eso, como el colectivo, la unión volvió otra vez, como la nerría y las ganas y la musa De seguirla rompiendo y aquí estamos, que no queremos parar, con la ayuda de Dios vamos para adelante Claro, eso siempre es bueno, no perder siempre el hilo sobre las cosas que a uno lo apasionan Bueno Hamilton, ¿con qué artista te gustaría compartir escenario o componer escenario o componer alguna canción? La verdad, con muchos artistas sería bueno, pero así en especial, Kendo Kaponi O le tira a usted por lo alto, ¿no señor? Kendo Kaponi, Randy de la gueto, son los monstruos Bueno Hamilton, y pues para finalizar también agradecerte por este espacio que has sacado para realizar esta entrevista Y pues ya después, si ustedes quieren profundizar, ingresen a sus redes sociales y pues todo eso Así que pues esperamos en sus páginas web y en sus redes sociales Nos comentabas que se viene algo nuevo, Hamilton, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas algo acerca de eso? Y eso viene con video, ¿no? Por supuesto Sí, claro, si Dios quiere, me falta solo hacerle una toma, que falta y ya Pero él viene con video, nacimos para sufrir, corrido, tumbado, algo diferente que no ha hecho Bueno, para que todos nuestros oyentes esperen ese nuevo tema musical que va a estar sonando por aquí Por Radio S.com Online de nuestro amigo Hamilton ¿Cuáles son tus hobbies? Hamilton, cuéntanos Me gusta la barbería, soy barbero, me gusta desde pequeño también Me gusta el fútbol, el baloncesto, salir a montar en cifla, usar los videojuegos Así cuando estoy libre y estar con mis amigos, pasarla bien chévere Oh, qué bien, los amigos, mejor dicho, espectacular Siempre es bueno uno como relajarse después de tanto trabajo porque, mejor dicho, basta Bueno, nuestros oyentes les agradecemos en este momentico por estar ahí conectados a Chami La Voz Y en sus redes sociales lo buscan como Chami La Voz Chami, muchas gracias por estar aquí en micro abierto de Radio S.com Online Y he aceptado esta invitación Y esperamos que seas muy exitoso Y también recuerda que tu tema va a estar sonando por aquí por Radio S.com Online Amén, amén, muchas gracias Igualmente para ustedes y Dios los bendiga por esta linda oportunidad La verdad que los nuevos talentos la necesitamos mucho Muchas gracias Radio S.com Online Radio S.com Online Desde Santiago de Cali Colombia Más música Tu radio